con tus caricias falsas. Más daño me hiciste al soportar las mías, Ana Cristina. Pues ahora vuelve a soportarlas. ¿Por qué no? Soy tu esposo y tengo derecho a hacerte mía cuando quiera. Dijiste que no me tocarías. Que no me harías tuya. Pues cambié de opinión. Ahora se me pega la gana que recibas mis caricias. Mis besos ridículos. De amor ingenuo y pasado de moda. Tendrás que soportar todo esto, Ana Cristina. ¿A dónde vas? ¡Suéltame! 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 Este va a ser tu castigo. ¡Párate! ¡Suéltame! Vas a ser la esposa de un hombre que te repugna y al que desprecies, Ana Cristina. Así quiero que seas mía, Ana Cristina. Que seas mía. ¡No! Te voy a enseñar lo que es la pasión de un hombre. ¡No! ¡No! Te voy a enseñar lo que es la pasión de un hombre. ¡No! 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 Es un alma que gana, es un alma que pierde, es un alma que juega, al amor, es un alma rebelde, alma rebelde, dice que...